Hey que tal Tecnocrats, bienvenidos a un nuevo video en el que te voy a hablar de uno de los teléfonos más impresionantes de la actualidad, será el nuevo rey de la gama media alta calidad precio, aquí te contaré todas sus características crats, mi nombre es Yuzet y esto es Tecnocrats, comenzamos. Antes de iniciar le doy la bienvenida a los miembros del canal a Juan José Martínez y a Yaya Yete, gracias parceros por apoyar el crecimiento de este canal y ahora si dicho esto comenzamos. Hace unas cuantas horas se presentó de manera oficial los dispositivos nuevos de gama alta de OnePlus, el OnePlus 9 y 9 Pro, sin embargo en este video vamos a hablar del OnePlus 9 más asequible en teoría de estos dos dispositivos. El OnePlus 9 viene a hacerse cargo de la gama alta calidad precio, aunque eso sí su precio está algo elevado, si bien los precios de los últimos OnePlus han subido bastante de precio, esto debido a la buena calidad que presenta y en este caso no ha sido la excepción, ya que viene con un panel de 6,55 pulgadas con la tecnología Fluid AMOLED que por cierto esta tecnología fue trabajada en conjunto con Samsung, además con una resolución Full HD Plus y se le agrega una tasa de refresco de 120 Hz que sin duda posee una de las mejores pantallas a día de hoy, nada que envidiarle al resto de gamas altas. En cuanto a las cámaras el OnePlus le apuesta demasiado y es que este dispositivo seguramente va a escalar en los primeros puestos en cuanto a la calidad de fotografía se refiere. Este celular cuenta con 3 cámaras, el sensor principal en este caso es un Sony IMX 689 de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, le sigue un gran angular Sony IMX 766 de 50 megapíxeles con apertura focal 2.2, luego un lente monocromático de 2 megapíxeles, aquí podrás grabar en 8K a 30 FPS y también tiene una cámara lenta en HD a 480 fotogramas por segundo y en Full HD en 240 FPS. Por cierto ya habíamos visto la tremenda calidad de las cámaras en el OnePlus 8 así que esta renovación esperamos que haya un salto tremendo y en cuanto a la cámara frontal es un Sony IMX 471 de 16 megapíxeles donde podrás grabar en Full HD. En cuanto al apartado del rendimiento obviamente viene con lo más top del mercado en cuanto a procesadores y es el cual con Snapdragon 888 acompañado de la GPU Adreno 660 que sin duda va a ofrecerte el mejor rendimiento, va a poder con todo lo que le pongas, juegos pesados y cualquier aplicación. Estará además acompañado por 8 y 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. OnePlus aquí también apuesta en lo último de la tecnología en cuanto de la memoria RAM y del almacenamiento interno. En cuanto al software vendrá con Android 11 y encima estará la capa de personalización de OnePlus Oxygen OS que para mí es la mejor capa de personalización y de las más optimizadas en el mundo Android que garantiza una fluidez mayor para el dispositivo. En cuanto a la batería posee una de 4500 mAh y con una poderosa carga rápida de 65W que promete cargarte el teléfono de 0 a 100 en tan solo 21 minutos, una completa locura Crats. Además tenemos de tecnología inalámbrica por lo que el pad es bastante completo y a nivel de conectividad no falta de nada, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, etc. El OnePlus 9 tiene un pad bastante completo en el que no podía faltar la conectividad completa del espectro 5G con SA y NSA, que por cierto en algunos países de Latinoamérica está llegando progresivamente. El OnePlus se venderá en dos versiones de almacenamiento en los colores Winston Mid, Artie Sky y Astral Black. El precio global de la versión de 8 y 128 es de unos 710 dólares y la versión de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno está en unos 815 dólares aproximadamente Crats. Como les dije son dispositivos bastante caros pero que a raíz de eso ofrecen prestaciones muy completas y que sin duda los convertirá en uno de los dispositivos más vendidos a nivel mundial. Ahora te pregunto a ti Crats, ¿te comprarías este dispositivo? ¿Crees que valdrá la pena pagar 710 dólares? Yo digo que sí. Como siempre los estaré leyéndoles, dándoles corazones y respondiéndolos a todos Crats. Y le mando un gran saludo a Lucas Sánchez y Adán Hurtado, si quieres que te salude solo debes comentar este vídeo y en el próximo te saludaré Crats. Y bueno tanto Crats este ha sido el vídeo de hoy, si te gustó ya sé que puedes indicarlo, ya saben un vídeo directo al grano sin tanta vaina. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales y por supuesto suscribirte Crats donde te da esta gran familia en crecimiento dándole click al botón rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita para que youtube te notifique apenas subamos un nuevo vídeo. Ya saben que acá les dejo otros dos vídeos para que sigan en la onda de la tecnología, nos vemos en la próxima.